El día de hoy conoceremos Calvillo, nombrado desde noviembre del 2012 como Pueblo Mágico. Acompáñanos a conocer más de este bello lugar. Nos encontramos dentro de la presidencia municipal, en donde tenemos dos murales, el cual el primero, que se encuentra atrás de nosotros, nos habla acerca de la historia y fundación de nuestro municipio. Anteriormente Calvillo no se llamaba así, se llamaba Valle de Oaxaca, que significa lugar de sauces y dependíamos eclesiásticamente del estado de Zacatecas. Cualquier cosa que se tenía que hacer, la gente se tenía que ir hasta allá. Entonces, en el año de 1771, se hace una solicitud para que se hiciera un curato aquí, en este Valle de Oaxaca. Y para eso, ofrecieron sus tierras, estos cuatro hacendados que tenemos, que eran José Calvillo, Fernando Martínez, José Contreras y Domingo Velasco. Ellos ofrecieron sus tierras para que eligieran la mejor, para ahí poner el curato, nuestra nueva iglesia. Eligieron las tierras del señor José Calvillo. Es por eso que el Valle de Oaxaca deja de llamarse así, para llamarse Calvillo en honor a este señor que donó las tierras. Y aquí atrás podemos ver a nuestros cuatro fundadores. Podemos ver el mapa de la tierra de los nativos, del Valle de Oaxaca. Podemos ver, arriba de los cuatro hacendados, a nuestro Cristo, que es el señor del Salitre, que ya más adelante iremos a conocer. Y bueno, este es en general lo que nos habla nuestro mural, acerca de la historia y fundación de Calvillo. Bueno amigos, y continuamos nuestro tour con nuestra amiga Dairi. Ahora nos puedes explicar lo que significa este mural. Sí, mira, este mural nos habla acerca de la economía, flora y fauna del municipio. En la parte de arriba podemos ver un atardecer. Aguascalientes se distingue por tener uno de los atardeceres más hermosos del mundo. Y bueno, Calvillo no se queda atrás. Tarde con tarde podemos ver ese hermoso atardecer. Debajo de ese atardecer vemos dos sierras, que es Sierra Fría y Sierra de Laurel. Es por eso que Calvillo es un valle, porque nos encontramos en medio de estas dos sierras. Debajo de esas sierras podemos ver cinco iglesias, que son de las cinco comunidades más importantes de aquí de Calvillo, como lo es La Labor, Santadeo, Malpasto, Ojo Caliente y Presa de los Ceros. En seguida vemos nuestra parroquia, el mural y también en el centro vemos a una joven que viste de amarillo, la cual fue la primera reina de la Feria de la Guayaba en el año de 1953. Y en sus manos trae el mapa de nuestro municipio. A un lado de ella vemos a una joven que trae entre sus manos un mantel con bordado y deshilado. Calvillo es conocido como la cuna del deshilado, porque aquí en Aguascalientes la única artesanía que nos representa es el deshilado, y orgullosamente está hecho aquí en nuestro municipio. Igual podemos ver aquí en la esquina de abajo lo que aquí se produce, como es la guayaba, la uva, la granada, el durazno, la naranja, la calabaza, el maíz y el ajo. Acá en nuestra mano izquierda podemos ver los animales de granja y algunos otros que aquí predominan, como el venado de cola blanca, el águila, vibra de cascabela, coralillo, entre otros. Podemos ver también un señor que está picando una piedra. Esto representa a los trabajadores de las minas donde se saca el ágata de fuego, que es única aquí en nuestro municipio. Podemos ver también a muchas personas que han sobresalido aquí en la historia de nuestro municipio, a maestros, estudiantes, productores de guayaba, así como un personaje muy importante de la independencia de México, que es el cura Miguel Hidalgo, y ya más adelante les platicaré el por qué lo tenemos en este mural. Ok, continuamos. Bueno amigos, después de que conocimos un poco de la historia de Calvillo, me encuentro en la plaza principal de este bello lugar. ¿Qué te parece si nos platicas un poco más de aquí? Muy bien, mira, nos encontramos en el Hemiciclo de Independencia, donde tenemos una de las dos cabezas de águila que tenemos aquí en el municipio. Estas señalan la ruta de Hidalgo o ruta de Independencia, ya que aquí el cura Miguel Hidalgo llegó a este bello valle de Oaxucar en el año de 1811. Ya después siguió con su ruta hacia el norte, quedándose en Pabellón de Hidalgo, aquí mismo en el Estadio de Aguascalientes. ¿Y qué te parece si te invito a conocer nuestro parián? ¿Vamos? Sí. ¡Vamos! Mira, ahora ya estamos aquí a un lado de nuestro parián, que quería que lo conocieras porque es un edificio muy importante aquí en nuestro municipio, ya que fue construido en el año de 1825. Para aquí las personas de la región hicieron los famosos trueques, que eran los intercambios de mercancía. Después fue una central camionera, y ahorita ya son locales donde se venden artesanías y hay también café. ¿Qué tipo de artesanías podemos encontrar en este lugar? Podemos encontrar recuerdos de Calvillo, lo que es el deshilado, un poco de llaveros también, postales. Es muy importante que lo visitemos. Además, conocer su historia también, tantos años de antigüedad. Y es muy importante aquí en nuestro municipio. Y aquí también nos encontramos ahorita en la plazoleta Hidalgo, que también lo conocemos como el Teatro del Pueblo, ya que aquí se realizan las festividades de aquí de nuestro municipio, aunque su nombre original es la plazoleta Hidalgo. Y aquí tenemos otro edificio súper importante en la arquitectura de Calvillo, que es la parroquia del Señor del Salitre. Y vamos a conocerlo. Nos encontramos en el interior del templo y podemos apreciar su belleza. ¿Qué te parece, Montse, si nos explicas los detalles? Muy bien, mira, esta parroquia, a lo contrario de lo que dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, aquí todo lo que brilla es oro. Como te comentaba allá afuera, tenemos tres vitrales, que son el Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque por dentro está dividida en tres partes, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se unen en esta cúpula que tenemos aquí arriba, la cual cuando se comenzó a construir, se les caía. La volvían a construir y se les volvía a caer. Y un arquitecto dijo, ¿saben qué? La vamos a hacer con cantaritos y más grande. La gente decía, se le va a caer. ¿Cómo que más grande y con cantaritos se va a caer? El arquitecto dijo, al terminar esta cúpula, voy a poner en medio en la parte de abajo. Si esta cúpula se cae, va a caer sobre de mí. Y miren, hasta la fecha sigue estando de pie la segunda cúpula más grande en Latinoamérica en su tiempo. Ahí podemos ver ocho pinturas, que son paisajes de la vida del señor San José, a quien está dedicado este tema. Y bueno, podemos ver que todo está pintado a mano, sus decoraciones en oro, y sobre todo podemos ver a nuestro santo patrono, que es el señor del salitre, que es el Cristo que tenemos aquí. Bienvenidos chicos de Intour, al andador artesanal de nuestro municipio de Calvillo. Si gustan, hacemos un recorrido a nuestro andador para que conozcan las artesanías que tenemos aquí en nuestro pueblo mágico. Acompáñenos. Este es un pan artesanal, ya que está horneado con leña todavía, cosa que ya nadie lo elabora, y todo es 100% artesanal. Nosotros somos una empresa familiar, como ven. Este es tradicional de aquí, de Calvillo. Este es el chamunquito. Y semitas, y pan endulzado. A ver, vamos a probarlo, para ver qué tal está. Bueno, primero que nada, es una empresa familiar, donde se trabaja todo tipo de piedra, que son los cuarzos, la minería de aquí, del municipio de Calvillo, que son las geodas, atrapasueños, figuras de onyx, de mármol, de todo tipo de cuarzo. Estas piedras las encontramos en las diversas sierras, tenemos la sierra de Laurel, y la sierra fría, y ahí hay varias minas, en donde sacan este tipo de piedras. Es una artesanía, también que está reluciendo mucho, lo que es el municipio, aparte lo que es también el desilado. Nosotros estamos presentando los dulces de guayaba, que como pueden ver, vienen en diferentes presentaciones, que es el rollo de guayaba, relleno de cajeta y nuez. También tenemos la rodaja, que es un rollo igual grande, solo que se parte en 15 partes, y sale la rodaja que es de guayaba. También tenemos lo que es las tiritas de chamoy, chile y azúcar, que se llaman escuincles. También lo que es la gomita, la gomita sale del derivado del ate de guayaba, que son cuadritos, y se bañan con chamoy, chile y azúcar. También tenemos lo que es la jalea, es igual que el ate de guayaba, solo que dura menos horas en alumbre, para así tener su consistencia, que viene siendo esa. Ese es el ate de guayaba, tenemos de marquetas de kilo, de medio kilo, y miniates, que son de 120 gramos, y de 60 gramos. También tenemos lo que es el coscorrón, el coscorrón es igual, se saca del rollo, y se le pone cajeta, y nuez arriba. Corriendo todos estos puestos, ahora aporto un destilado. Vean, está hermoso. ¿Qué le parece, señora Silvia, si nos platica más sobre esto? Con mucho gusto les platico, cómo se trabaja este pequeño rebozo. Es un rebozo que está cortado de 2 metros, y de ancho tiene 65 centímetros. Lleva barba de repasejo, que se hace, nada más con la aguja, se le pegan los hilitos, que están viendo que son estos, y con los dedos se va tejiendo todo esto, y ya queda formada la barba de repasejo. Después, se va haciendo, esta bastilla es de repulgo, se hace de repulgo todo alrededor, la bastillita esta. Después que ya está elaborado todo esto, empezamos, le cortamos aquí un pedacito, le sacamos los hilos, nada más de un lado, y con el otro, nos ponemos a hacer el tipo deshilado, que nosotros podemos jugar en diferentes diseños. ¿En qué lugar podemos encontrar este tipo de deshilados? Este tipo de deshilados, en sí les voy a decir, lo pueden encontrar en todas las partes de Calvillo, todas las comunidades de Calvillo, en cualquier parte que separen, pero en base a en sí, nosotros tenemos una tienda en el Mercado Nuevo, Local 22, ahí tenemos la tiendita donde tenemos ya exhibidos estos rebosos. Por el sábado y el domingo, nos encontramos aquí, en el Paría, atrás del Pariano, en el andador, bajando de la iglesia, aquí nos encontramos, y hay varias artesanas que están exhibiendo todas sus prendas. Ok, muy bien, pues ya saben amigos, si visitan Calvillo, no duden en consumir una de todas estas artesanías. ¡Gracias! 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 Amigos, ahora me encuentro en el Hotel Boutique Casa Bulgambiles, y acompañándome una hermosura, la Reina de la Guayaba, Denise. Hola, buenas tardes, yo soy Yesenia Denise García Martínez, soy la Reina de la Feria de la Guayaba 2014, y los invito a que conozcan a mi pueblo mágico Calvillo. Muy bien, Denise, platícanos sobre la Feria de la Guayaba. Bien, la Feria de la Guayaba es la festividad más importante en el municipio, en donde se llevan a cabo muchas tradiciones, existen muchos eventos culturales, gastronómicos, y un sinfín de variedades para cualquier segmento del mercado. Esta vez trajeron a Enanitos Verdes, a Playa Limbo, a la Sonora Santanera, son eventos muy diferentes a los que se han llevado a cabo en otros años, y que sin duda traen muchísimo turismo a Calvillo. Muy bien, ¿qué es lo que más te gusta, de lo que más te sientes orgullosa de tu pueblo? Creo que no tengo algo, bueno, así algo en especial. Para mí, lo que me orgullece más de ser de Calvillo es la gente que vive aquí. Son personas con un gran corazón, que tienen mucho carisma, llevas a cualquier lugar y siempre te reciben con un abrazo o con una sonrisa, y eso creo que atrae aún más el turismo, porque la gente se lleva un buen sabor de boca de aquí de Calvillo. Muy bien, y lo que no puede faltar, pues la diversión. Entonces, ¿qué lugares podemos visitar? Bueno, existen muchas festividades. La de Mayo, que es en honor al Señor de Salitre. También existen varios festivales. Este año han, la verdad no tengo en cuenta o no, no tengo contados todos los festivales que han hecho, porque realmente son muchos. Hay un, hubo un festival de apasionarte, otro de gastronomía, que se llamó Sabores y Colores. También otro de artesanías, el festival de los muertos, el aniversario de la ciudad que se acaba de llevar a cabo, y el de diciembre, la feria, la feria de la guayaba. ¿Por qué? Algunos, realmente. Ok, ok. Y a ver, Denise, dime, ¿qué significa ser la reina de la, de la feria? Para mí es, es un puesto muy importante. La gente aquí en Calvillo toma muy en cuenta a la reina de la feria de la guayaba, así como al presidente. Realmente aquí, si se ponen a, de repente a pensar un poco en el pasado, se acuerdan mucho de las reinas de Calvillo. Entonces es un puesto importante, es algo de lo que debes estar orgulloso, y debes de sacar un papel, un buen papel, en cualquier lado donde estés. Es muy bonito cuando vas a la plaza, bueno, vas y la gente llega y te saluda, y me deja toda una foto contigo, y es bonito recibir sonrisas, y el agrado de toda la gente, más que nada, que la gente se sienta contenta de la reina, y que se sienta también orgulloso. Amigos de Intour, seguimos conociendo Calvillo, hicimos una parada en el parque acuático La Cueva, ¿les parece si lo conocemos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos de Intour, estamos en la Barranca de Cebolletas, mi nombre es Joel Velasco, hacemos una invitación, para que vengan a conocer, el lugar, que es una característica, de este lugar, el hecho de que, haya sido, o sea, semivirgen, porque nadie podría bajar, si no era, por estos escalones que se hicieron, y a la vez, los puentes colgantes, el teléfono para el contacto es, el 449-144-7926, para, que en un momento dado, quien quiera venir, sea en grupo, o en lo individual, previo, ponernos en contacto. Estamos ubicados, exactamente en el kilómetro 40, de la carretera Aguascalientes-Calvillo, y a 5 kilómetros, del municipio, del cabecera municipal, que es Calvillo. Amigos, me despido, mi nombre es Marlene Quesada, y agradezco a Denis, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, al programa de Intur, por haber venido, esperamos verlos pronto, y que les haya gustado, este bello municipio. Muchísimas gracias, no olviden seguirnos, por nuestros diferentes medios, que aparecen en la pantalla, nos vemos en nuestra segunda visita. Señores, voy a cantarles, lo que traigo aquí en mi mente, el corrido que compuse, a Calvillo Aguascalientes. Es un pueblo muy bonito, con sus sombras muy cabales, donde se luce esta gente, con sus lindos guayabales. En este suelo bendito, todo cubierto de flores, yo cuando grato recuerdo, de la que fue mis amores. Con mi mariachi, con todo el alma, canto a mi gente. Que es un orgullo, ser de Calvillo, aguas calientes. Una de grandes artistas, lo digo a todos ustedes, este pueblo lo adornamos, con estas lindas mujeres. Aquí esta gente querida, la llevo en mi corazón, si algún día me voy de aquí, les dejo yo mi canción. ya me despido cantando, cantando frente de un verde laurel, a Dios del cielo le pido, que me conceda volver. con mi mariachi, con todo el alma, canto a mi gente. Es un orgullo, ser de Calvillo, aguas calientes. Hola amigos, el día de hoy me encuentro en Calvillo, en el conocido lugar llamado, El Rinconcito. Estaremos acompañados por Lupita, quien es promotora de eventos deportivos, y turísticos de Calvillo. Los invito para que me acompañen, a este recorrido, por el lugar mágico de Calvillo. Acompáñenos. Hola Lupita, ¿qué vamos a ver el día de hoy aquí? Bueno mira, en primer lugar, estamos en uno de los lugares típicos, de Calvillo. Es un lugar, en el que se hacen, quesos, se hacen pies, se hacen postres, y todas las materias primas, que se usan, son de la más alta calidad, son naturales, son orgánicas, y aparte de eso, son deliciosos. Estamos situados exactamente, donde empieza Calvillo. Podemos observar, el arte plasmado sobre la roca, sobre personas que habitan, en la región de Calvillo, porque Calvillo tiene talento. Lupita, cuéntame, ¿a dónde vamos? Bueno mira, vamos aquí Carlita, te voy a presentar a uno de mis amigos, nos va a hablar, de lo que es su negocio, y de lo que se puede ofrecer. Y bienvenidos, este es Café Verde México. Pues mira, tenemos, esta nueva propuesta, es un lugar, diseñado para todo el público, en general, es un ambiente familiar, 100% diseñado, para que vengan a disfrutar, de un momento agradable, con la familia, con los amigos, así que amigos, ya saben, si quieren disfrutar, de un delicioso postre, o de una rica botana, ya saben, Sosis, aquí en Calvillo, es opción. Así que ya lo saben, amigos de redes sociales, Don Margarito, Longaniza y Chorizo, una tradición, de más de 80 años, un producto artesanal, sin colorantes artificiales, y sin conservadores, los invito, para que nos acompañen, en este recorrido, hombre Lupita, nos llevará a conocer, más lugares, aquí en Calvillo. Ahora me encuentro, en arte y jazz, con la fundadora, Jasmine, donde podemos observar, todos los productos, que ella realiza, a mano, 100% naturales, con semillas silvestres, piedras, plumas, cuartos, en fin, todo lo que la naturaleza, provee. Y podemos ver, también a Lupita, quien no pierde el tiempo, y no le desaprovecha, y aprovecha todo el tiempo, para hacer ejercicio. Nuevamente, nos encontramos, en tixtería Tanes, con Pedro, el dueño del lugar, y con Lupita, quien nos va a platicar, acerca de este negocio. Lupita, cuéntanos, hace cuánto, empezó este negocio. Bueno mira, para mí, es uno de los lugares, favoritos de la gente, tiene ocho años, de experiencia. La comida, aquí en sí, es preparada, porque mismo, no tiene conservadores, no es congelada, aquí mismo, la preparamos, carne 100% de aquí, Calvillo, de los carniceros, de aquí en Colombia. Ok, y la comida, se prepara día a día. Sí. Hemos llegado, al término, de este recorrido, pero yo me encuentro, por último, en la Plaza Helados y Café, en muy buena compañía, de Gerardo, que nos va a platicar, un poco, de lo que vendemos aquí. Sí, claro, mira, este, este es un lugar, este, en el cual, se pueden venir, este, familias, pueden llegar, este, chavos, a sentarse un rato aquí, admirar la plaza. Perfecto, así que todas las personas, ya saben, no pueden venir a Calvillo, sin antes pasar a la plaza, helados y café. Muchísimas gracias, yo me despido, pero, me tomo mi fracuchillo. Mmm. Año del 82, señores tengan presente, voy a cantar un corrido, al pueblo de Ojo Caliente, a qué pueblito tan lindo, no se les puede negar, pero, más bonito es hora, con su lindo, curriba, con sus casas de dos pisos, y sus paredes blanqueadas, con sus buenos empedrados, y callezas derezadas. De la delito con todo cariño, a ti, vistencita, de Ojo Caliente. Su templo es el que lo adorna, donde rezan su rosario, pero, más bonito es hora, que ella tiene, su santuario. Ya con esta me despido, en presencia de la gente, ahí le dejo a mi corrido, al pueblo de Ojo Caliente. que bonito es mi campillo, que bonito es mi región, donde toda esa alegría, respeto y admiración, desde niño te ha admirado, por toda tu tradición, yo me siento muy contento, te llevo en el corazón. que bonito es mi campillo, jamás te podré olvidar, que bonitos son tus pueblos, y tu gente a todo dar. tu parroquia es muy bonita, representa tradición, que es la más grande y hermosa, de toda esta gran región, eres mi tierra preciosa, nadie lo puede negar, con tus lindos guayapanes, te miras a todo dar. Cuando yo me encuentro lejos, preso está mi corazón, por la noche yo te sueño, te recuerdo con amor. Fue el señor José Carvillo, quien logró la fundación, como pueblo valoramos, esta noble y grande acción, a mi tierra del Guajuta, yo le canto con pasión, pues a sus sembras hermosas, la llevo en el corazón. Ya con esta me despido, con esta humilde canción, les pido estos cuantos versos, que salen del corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!